Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero, aquí tengo la oportunidad de entrevistar nueva vez a la reina del humor en la República Dominicana, conocida como la mamá, Chedi García. ¿Cómo te sientes Chedi? Hola José, un placer de nuevo reencontrarme contigo. Yo estoy feliz, con mucho trabajo, pero bien alegre, estoy muy entusiasmada. Qué bueno, cuéntanos de T-Reality, buscando un novio para mamá que inicia el domingo a las 6 de la tarde. Mira, yo estaba un poco, como que me fui acomodando con las redes y con el cine y estaba como un poco renuente a volver a la televisión, por la misma situación de la televisión. No quería, quiero trabajar ahora yéndome a los seguros, pero ¿qué pasa? Aquí en la casa ocurren muchas cosas, muchas cosas en el día a día. Y Chelsea me vive relajando cuando yo estoy peleando mucho, porque yo soy trabajólica. Entonces, a veces salto con cosas y ella dice, mami, ya tú tienes que buscar tu novio para que te entretengan algo, porque tú estás peleando mucho. Y me hacía como un cierto bullying. Y eso, yo tengo ya un par de años que terminé la relación con un noviecito que tenía bajo perfil, tú sabes. Sí, sí, cero cámaras. ¿Eh? Cero cámaras con ese novio. Sí, porque yo mi vida privada siempre la he trabajado muy bajo perfil. Entonces, Chelsea comenzó con el relajo. Y como yo todo lo llevo a las redes, casi todo, empezamos a hacer humor con eso. O sea, yo pensando, la situación de muchas mujeres que son profesionales, que son las más autosuficientes, las superwoman, como somos nosotras, pero que están solas. O sea, ¿por qué tantas mujeres preparadas, inteligentes, ganando dinero, en buena posición, están solas hoy en día? Sí. Entonces, comenzamos. ¿Y cómo se sienten los hijos con una madre con 40 y pico, como yo largo ya, que está sola? Entonces, empezamos a hacer cosas para la red y a divertirnos con esto. Pero luego se convirtió como en algo que fue como un boom. Porque la gente, me di cuenta que está hace mucho, muy preocupada y muy atento a mi vida personal y a que yo me busco un novio. De hecho, la gente ha estado que cuando no me busca a Sergio. Sí, ahí sí. Yo no sé si tú te fijas, yo soy la mujer que el público quiere más que se busque un compañero. Mamá que Sergio, mamá que Martínez Brito es el suyo. Mamá que un menor no, mamá que un viejo no, mamá. Entonces, viven dando mis opiniones de cuál es el hombre que yo necesito. Hasta en estos días que comenzó también, entró al grupo Julián Gil. También. Ha estado, en una época estuvo Robertico. O sea, siempre la gente ha estado como en ese dilema de saber quién es mi pareja, con quién yo. Oye, ¿verdad que tú estás con Robertico? ¿Verdad que tú estás? Y entonces. Pero de esos famosos, primero me responde esa parte. Y luego entonces me dice, de esos famosos, ¿cuál a ti te gustaba? ¿De los famosos? Sí. A mí me gustan toditos. Qué lío. No, yo te voy a decir por qué. Cuando yo te digo que me gustan toditos, es que cada hombre para mí tiene su nivel de encanto. Porque, por ejemplo, Robertico, yo lo digo relajando, pero detrás de cada relajo hay una verdad. Es posible que a mí en el fondo me haya gustado Robertico. Y le quisiera yo dar en el pasado quizás hasta su fuetazo, pero eso nunca se dio. Sí. Tú nunca lo llegaste, es un camerino, Robertico. O sea, que estamos aquí. No, no, no. Tuve el deseo de agarrarle esa bocasa de tanque que él tiene y chulearlo. Pero nunca se dio, porque él me respeta mucho. Y esa es la vaina, que me respetan demasiado. Entonces yo a veces me voy a desesperar. Entonces, el mismo Sergio tiene su vainita. ¿No te gusta Sergio? Porque Sergio se ha notado interesado en ti. Sergio es un poco brusco, pero yo sé que hay como una cosita, un fueguito, tú ves. Sí. Entonces, como yo te digo, dentro de cada relajo hay un nivel de verdad. Por ejemplo, Martínez Brito es un hombre encantador, un caballero, un tipo con un perfil muy correcto. Pero esos hombres así, tú sabes que a veces nada más pantallas, son unos tiguerazos. Sí. Pero también es olivo, mamá, porque tú no lo quieres muy palomo. Tiene que ser un equilibrio, porque no puede ser demasiado tiguer, que yo me quede atrás, pero tampoco demasiado pariguayo, que yo le dé súper cosas, porque yo tengo un temperamento fuerte. Sí. Pero la realidad es que yo nunca me he querido involucrar con ninguna gente del medio. Yo lo que sí, he hecho mucho show. Y lo de Sergio, por ejemplo, sí yo siento que en el fondo, Sergio tiene un key conmigo, porque aunque él a nivel público me niega, a nivel privado, me ha tirado mi vainita. Y yo lo deseo más caro, por eso es que a él se le cae la cara de la vergüenza. Pero yo le digo, si tú no quieres que lo sepas, no me enamores. Entonces, darnos cotorra por WhatsApp y diciéndome vaina, y cuando estamos en las redes, dije que no, ¿me entiendes? Entonces yo te lo hago de maldad. Me dice, pero una desgracia, digo, ah, pues, para que lo digas. Yo creo que quiero que tú un día lo digas. Y sobre este reto, Chedi, de grabar este reality en medio de una pandemia, ¿tú no sentiste un poco de miedo el hecho de tener contacto cercano con otras personas y este pánico que se ha generado en torno a esta situación que estamos viviendo? Sí, no, de hecho todavía tengo miedo. Yo me estoy arriesgando muchísimo con este reality porque, oye, ¿qué fue lo que pasó? Este año muchos proyectos se cayeron, de películas y de tele. Y otro proyecto que yo tenía con una compañía muy importante aquí. Y el reality mío, como te decía, después que se promovió en las redes, hay un productor que se llama Tristan de Chenet, que es canadiense, fue el que tuvo la idea de invertir y llevarlo a la televisión. ¿Me entiendes? E incluso la idea de darle un millón de pesos a quien gane este reality. ¡Wow! Inicialmente es posible que yo esté buscando pareja y que yo la encuentre, pero realmente yo lo que me estoy con esto es divirtiendo y haciendo un regreso espectacular a la televisión porque está producido por un tremendo equipo y con un gran estándar de calidad. O sea, es como yo quería llegar a la televisión en grande. Entonces ya yo tenía su estructura del reality para la televisión y tenían la disyuntiva de si seguían en medio del COVID o paraban. Pero ya esa decisión final, quien la tomó fue el quien va a poner los cuartos que ya tenía. Ya tenía patrocinadores y contratos cerrados. Y él decidió seguir hacia adelante. Y yo dije, bueno, pues nos fuimos. Se han tomado muchas medidas. Por ejemplo, ya como de, eran como 500 videos, se seleccionaron 40 participantes. De los 40 se preseleccionaron 18 y yo saqué 8 y me quedé con 10 que van a ser las 10 citas. Estos 10 que ya sí van a tener cercanía conmigo, lo que van a hacer es hacerle la prueba del COVID a cada uno. E incluso a mí. Y entonces el equipo, que es un equipo muy grande, como de 60 personas. Es un crew como si fuera de película que se está rodando esto. Está todo el mundo con mascarilla, con desinfectante, con... Le hacen la prueba, claro, le están haciendo la prueba rápida a los técnicos. Y hay mucho cuidado porque imagínate tú, sería algo muy terrible que yo tratando... Nosotros tratando de hacer una cosa interesante para la televisión. Hacer un show en un momento que no hay de nada. Que todo se ha caído. Y uno valientemente siguió con el proyecto y que después haya algún tipo de riesgo de contagio. O sea, estamos cuidándonos de que todo esté bien y que no haya ningún tipo de riesgo. ¿Por qué tú eras tan reservada antes en términos de nunca publicar tus amores? ¿Ocurrió algo que te haya hecho no querer exhibirlo? Sí, yo siempre realmente he sido... Por ejemplo, el papá de Chelsea y de Jan, yo salí embarazada, tenía mis hijos, nos dejábamos, volvíamos. Tuvimos una relación larga y nadie sabía quién era mi pareja. Yo siempre he guardado mucho mi vida personal. Por eso es hasta un poquito chocante que yo haga un reality de esa magnitud. Pero acuérdate que yo soy... Me gusta todo este tipo de show, de espectáculo, de entretenimiento y esa es mi carrera. Pero ya a nivel personal, sí, yo siempre he sido muy cuidadosa. Por ejemplo, yo tenía un novio que duramos seis años. Y se especulaba que esto, que lo otro, pero nunca nadie supo quién fue. Tú sabes. Entonces yo voy distrayendo a la gente. Cuando viene a ver el que la gente me está diciendo no es. Y trato de distraer a la gente y además que casi siempre mis relaciones, o no casi siempre, siempre mis relaciones han sido fuera de los medios paranduleros. Mi pareja yo no me la busco dentro del medio artístico. Por eso es que es difícil saber con quién yo estoy. ¿Por qué? ¿Tú le tienes miedo a la lengua de la parándula? Sí. Me cuido mucho de la lengua, de la envidia. Ya comienza la gente a hacer comparaciones. O yo no me lo merezco a él, o él no me merece a mí. Ya las mujeres comienzan a seguir al tipo para enamorarlo. Porque no hay vaina que guste más que un marido o un novio de un artista. ¿Te han quitado un novio? No, si tú supieras que no. Modestia aparte, las relaciones que yo he tenido han sido largas, han sido estables. Y a veces he comenzado incluso algunas relaciones relajando. Y hemos terminado siempre muy enamorados. Mi pareja y yo. Pero no, no me han quitado novio. Para nada. Ni tú le has quitado novio a nadie. No, yo sería incapaz. Acuérdate que yo soy pro mujer. Y nada que atente contra la paz y la tranquilidad de una mujer, yo sería capaz de hacerlo. ¿Me entiendes? Porque es que yo, cuando pienso en la mujer, pienso en una hermana, pienso en mi madre, pienso en mí. Y no, ese tipo de cosas yo no las hago. Y cómo tú te harás entonces, Chedi, con esos 10 seleccionados, cuando en algún momento dado, me imagino que tiene que haber besos, qué sé yo, uno con otro contacto, algo donde tú tengas que probar esos hombres, porque todos deben someterse a una prueba de fuego. Eso va a estar muy fuerte, porque cuando a mí me prenden una cámara, yo boto el tino. Sí. Entonces, la Chedi cuidadosa en el aspecto amoroso no es la Chedi que van a ver en el show. Va a ser una Chedi agresiva en el amor, porque esto es un show. Sí. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa. Yo soy loca y ejerzo 24 horas sin pausa. Y eso va a estar muy fuerte. Hay candidatos que se eligieron porque tienen una historia interesante, otros porque son muy pintorescos, y otros porque están muy buenos. Entonces, va a haber de todo. Y la gente va a tener la oportunidad, como le encanta tanto opinar y meterse en la vida ajena, se van a dar vida opinando ahí. Le vamos a dar carne al pueblo para que puedan hablar, acabar con esto, destruir aquel, acabarme a mí. O sea, es un reality para que el pueblo opine, se meta, diga, quite, ponga. O sea, es un reality que necesita obligatoriamente la interacción de la gente. Por eso es tan importante que a partir de este domingo 2 de agosto, la gente esté conectada en color visión a las 6 de la tarde con el reality, porque de ahí se va a desprender todo lo que queremos. Y es que la gente participe en el proceso de selección, que me ayuden a elegir. Que te ayuden a elegir. O sea, tú vas a someter cada candidato a una observación en las redes sociales para que te digan cuál es el que va a estar en una mejor posición. Exacto, exacto. Porque a veces yo puedo incluso estar confundida porque me gusta más uno, pero el otro tiene unos mejores, un mejor perfil, tú sabes. Ahora sí quiero dejar claro este punto. Como yo siempre he sido muy pro mujer y siempre he estado en defensa de todo lo que tiene que ver con la mujer. Pero en estos días me escribió una feminista y me insultó. Ay Dios. Porque tú sabes que hay feministas que se van al extremo. Y en vez de buscar la unión y la equidad y el empoderamiento de la mujer, lo que comienzan es a maltratar la figura del hombre. Y yo sí es verdad que he tenido mi posición en este sentido, pero no es que yo tenga una campaña en contra de los hombres. No es que yo le estoy mandando el mensaje, y es lo que quiero dejar claro, de que es imprescindible un hombre en la vida de una mujer. Porque si a esta altura de juego yo he logrado todo sola, siendo madre soltera, quiere decir que una mujer puede tirar para adelante sin un hombre. Ahora sí, un hombre es un complemento. Una mujer necesita un compañero. Y siendo honesta, yo he tenido días que yo llego abrumada, cansada de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, de tener tantas cosas en mis hombros. Y yo he necesitado encontrar en esa habitación una persona, aunque sea para hablar. Por muy súper mujer que yo sea, y por muy súper realizada que yo esté, un hombre hace falta. No es imprescindible. Quiero siempre llevar este mensaje, porque esa feminista se llenó de odio, a decir, óyeme, ¿cómo es posible que tú te diste buscando un novio? Y también que recuerden que esto es parte, es real, parte ficción, porque la gente se lo coge muy a pecho, tú sabes. Sí. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, como tú ya me habías dicho, que en ocasiones muchas de tus relaciones han iniciado relajando. Esto es un reality show, como ya tú has dicho, que tiene componentes reales y de ficticio. Pero atento a relajo. ¿Y si tú terminas enamorada? Ah, mira, yo no me cierro a la posibilidad cuando viene a ver pasa. Y yo, mi corazoncito está abierto a que pase porque yo estoy sola y ¿por qué no? Si el tipo me mueve la hornilla de la estufa y siento ese calentón en medio del reality. Bueno, ojalá que estoy loca por macayelo. Mira, le vuelve como la conga. Eso que lo juren. Lo único que yo sí voy a respetar es llegar hasta el final del show, porque imagínate, si yo doy avance hay problemas. Claro, imposible. No se puede. No se puede, es algo que no se puede, pero sí, cuando termine el show y yo elige a quién es, y si se da, yo feliz hoy, ¿por qué no? Aunque mucha gente pone en duda que un hombre que sirva puede estar en un reality buscando un millón. Vamos a ver. Bueno, elige sabe. Un millón de pesos. Nadie sabe. Y el amor de su vida. Sí, y nadie sabe si está buscando los cuartos y también el amor. O cuando viene a ver esos cuartos los gastamos juntos. No lo beben. Pero no tiguerona. Ya estás pensando en ponerlo a gastar los cuartos. Yo lo voy a decir, venga acá, muchachos. Pero después tú vas con esos cuartos, vamos allí. Y hasta que yo no lo... Hablando de millones, ¿cuánto te dieron para este reality? Ah, eso sí no te puedo decir. Ay. Pero imagínate si al ganador le están dando un millón, a mí me pagaron muy bien. Claro. Chedi, y en este tiempo que tú has estado sola, nunca se te ha ocurrido, qué sé yo, esta nueva ola, este liberalismo que hay, donde todos tenemos necesidades fisiológicas, de que, qué sé yo, de repente tuviste un aparato por ahí y te lo llevaste para tu casa y con eso cura la pena en lo que llega un hombre. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue un aparato? No, pero tú eres franco, José. Yo tengo uno que ya yo le puse a ti un anillo, que ese es mi marido. ¿Y cómo lo bautizaste? ¿Por qué? ¿Cómo lo bautizaste? Oh, my God. No, déjame decirte que eso es normal, que uno busque su ayudita, porque no es fácil, José. Bueno, tú sabes que en esos días yo tenía, yo me fui en llanto contigo, me metí una melancolía y realmente yo no soy así, yo no, y yo dije, wow, pero yo estaba demasiado sensible. Es que es normal, porque hay un día que uno explota y, por ejemplo, ese día que me tocó hablar contigo, que te agradecí mucho que me escuchara, yo exploté y después me dio un ching de vergüencita, lo digo a nivel público, pero yo soy un ser humano, entonces así también pasa con la parte sexual. Hay un momento en que sí, que hay que ayudarse, hay que ayudarse. Fuera de relajo, hay que ayudarse. Y yo me ayudo, eso es normal, porque... ¿Eh? ¿Te cambia, te cambia el humor? ¿Antes o después? Después, ven. Ay, Dios mío, me agarré. Sí, me pongo mejor, en el mejor estado. Y me cambia la sonrita. Yo tengo una sonrita. Cuando yo estoy así, como en melancolía, además que todas mis hermanas son cristianas, pero tienen su marido, esas mujeres están gozando más que yo. Oye, me están aseguradas contra incendios. Sí, esas mujeres que tienen su marido a cuartas, a mis hermanas, a todas. ¿Tú me entiendes? Son cristianas y todo, pero hacen su alabanza en la noche. Sí. Entonces, me da envidia a veces. Pues yo digo, concho, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Pero también es un... También yo me sacrifico mucho a nivel sexual, porque yo le tengo mucho miedo a estar brincando y a que me cojan de relajo y a yo andar por ahí en boca de un ratrero. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Hay hombres buenos, pero hay hombres que son ratreros, que lo que quieren es tatar para después salir a hablar de uno. Sí, es cierto. Hablan demasiado. Son deshabladores. Yo tengo un adolescente y todo se sabe. Entonces, a veces yo quisiera, de verdad, pienso que yo voy a terminar en manos de un... Si no me engancho en el reality de alguien, de un europeo. A mí me gusta el perfil del hombre europeo. Sí, sí, lo europeo. Son más familiares. Porque las trata muy bien. Son delicados, son románticos, son familiares. Eso es lo que yo estoy buscando. Son respetuosos. No voy a decir que todo, pero sí. Yo tenía un enamorado extranjero y era así. Por eso te lo digo. Oye, qué bueno. Chedi, ¿tú nunca tuviste nada con el boli? No, no, no. Realmente no. Esa es la vaca bar. Yo no relaje. Yo me iba a atrasar. Yo no me podía... Óyeme, yo no me podía atrasar. El boli, la mujer que está con el boli, se azara. Yo conozco cinco. Las cinco están azaradas. Sí. Yo no sé qué. Él echa para adelante, pero la mujer que le hace coro, se azara. Se atrasa. Ay, Dios. Sí, se atrasa. Entonces, ¿no? Realmente, ¿no? Chedi, ¿qué otra...? Sí, dime. Sí te voy a decir. Que así, como tú me ves, yo soy una mujer que he tenido muchas propuestas. Pero que han sido propuestas sexuales, ¿no? Propuestas de hacer una... Yo digo dentro de la farándula. Se te tiran del medio. Ay, yo no sé qué vaina, ¿eh? Tú sabes que yo soy la J-Lo dominicana, la única mujer que con mi edad tiene ese cuerpazo. Sí. Es cierto. Sí, no, no. Es cierto. No lo digas con dudas. Yo me la rifo a todas. Es verdad, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que aquí no quieren reconocer esa vaina. Sí. Pero yo me la rifo a todas. Tú me la encueras a todas y tú me encueras a mí. Y tú lo sabes que es así. Y no está macheteada. No estoy macheteada. Entonces esas mujeres parecen allá el destripador cuando tú le quitas la ropa por tu aparte. Sí. Y eso ha causado como un morbo que muchos hombres dicen, wow, ¿qué es lo que tiene esta tipa que con esa edad se mantiene así? Yo hago ejercicio. Yo como muy saludable. Y mi contextura es buena porque mi familia todita, esas hermanas mías toditas tienen cuerpazo. Sí, bien. Mira, Chedi, ¿y cuál es tu evaluación de la televisión dominicana y las radios en este momento? Producto de la situación de la pandemia. ¿Qué futuro tú le ves? Bueno, si aquí no se aprueba una ley de subsidio, principalmente para la televisión, porque en la radio tú no tienes que hacer grandes inversiones, tú sabes. Sí. Pero principalmente para la televisión, yo admiro de verdad a los que están dentro de la televisión y logran mantenerse, eso es para valientes. Y como que hay ya muchos programas, tiene que haber como un remozamiento, porque ya hay como muchos programas que han caído en decadencia. Porque el público le está haciendo el foo. Entonces si el público le está haciendo el foo, hay algún problema. Yo no oigo a nadie hablando. Pero, Edi, qué diablo, ¿viste este programa? Qué chulo quedó, ¿no? Para yo ver, la gente ve los pedacitos que suben a las redes, de lo mismo, en las promociones. Sí, es cierto. O sea, hay programas que tú sabes de qué tratan, porque tú viste la promoción en Instagram, pero tú nunca... Sí. ¿Me entiendes bien? Y eso es grave. Eso es grave. Entonces yo admiro y respeto a todos los que están ahora mismo echando la pelea. Yo voy de forma efímera con este reality, pidiéndole a Dios que tenga yo el apoyo de la gente. Pero se necesita una ley de subsidio para la televisión, definitivamente. ¿Cuántas semanas va a durar el reality? El reality va a durar tres meses. Oh, qué bien. Doce semanas. Ocho, doce semanas. Oh, pero súper bien. O sea, tiempo suficiente para que los anunciantes que vean el impacto, pues entonces los que no se han incluido, pues se sumen. Sí, sí, sí. Y le ha ido bien. Yo no sé si tú has visto. Hay muchas vallas en la calle. La publicidad bien agresiva. Y nos ha ido bien hasta ahora. Yo creo que hemos logrado mucho dentro de esta situación. O sea, yo no sé cómo el productor pudo tener esa valentía de seguir adelante con el reality. Porque es lo que te digo. Todo el mundo echó para atrás. Él fue un valiente. Y ahí estamos, echamos la pelea ya este domingo 2 de agosto a las 6 de la tarde por Colorvisión. Estamos ya ready. Perfecto. Chedi, una última pregunta. ¿Qué te duele? ¿Qué es lo que más te duele de tu país, de lo que tú ves del día a día? Oh, Dios mío. ¿Qué te puedo decir? Con lo que tú te acuestas pensando, diciendo, ¿hasta cuándo, señor? En nuestro país. Bueno, me duele. Me duele mucho el nivel de ignorancia. Sí. Que todavía tenemos. Por ejemplo, hoy yo venía de un pueblo que estaba de fin de semana. Y vi un señor que sacó la mano de un camión y tiró una funda plástica a la calle. Ay, Dios mío. Tú sabes. A mí me duele el nivel de ignorancia cuando la gente va depredando las playas. Yo encontré una botella de cerveza en los pies míos en la playa Macao de Punta Cana este fin de semana. ¿Y esa vaina? Esas son de las cosas. ¿Eh? ¿Qué desastre? Yo esa vaina, yo la sufro. Ese tipo de cosas, yo la sufro. Es que la ignorancia es el peor cáncer que puede tener un país. Si estos políticos no comienzan a trabajar en educar un poquito más a este pueblo, estamos jodidos. Yo utilicé mucho mis redes como para hacer humor y también como un medio educativo, de difundir todas esas ideas, todas esas inquietudes que yo tengo como ciudadana. Porque yo dije, coño, si yo puedo educar o hacerle conciencia a un par de gente, pero entonces tú haces una bonita obra y la gente empieza, que tú no sabes lo que quiere el dominicano. Porque aquí lo que está bien está mal y aquí lo que está mal está bien. La gente lo que está en ratrería, en vagabundería. Pero eso me duele mucho, la ignorancia, por la ignorancia que estamos como estamos, por la ignorancia que el COVID ha llegado a los niveles que está, que ya las clínicas están colapsadas, que no hay para hacer pruebas. Yo tengo una sobrinita con COVID y no han podido hacerle la prueba. Llaman y llaman y dicen que van y no van de laboratorio. No llegan. No hay cama. Tú sabes. Sí, es difícil. Y entonces la ignorancia es lo que nos tiene en esta, en este estado de, de aletargamiento que tiene el país. Es cierto, Chedi. Chedi, producto de TikTok, te dije que era una última, pero con esta voy a sellar. Producto del impacto que ha tenido TikTok, las redes sociales y demás. Han surgido glorias del pasado que en un momento dado la gente entendía que ya habían cumplido un ciclo, pero producto de esa, de esa exposición, de la invitación que se hace en TikTok, han vuelto de nuevo a la palestra pública, como es el caso, por ejemplo, de la misma Nani Peña. Incluso se han tomado videos de parecidos premios arcoicos, de Boruga. ¿Qué te parece todo este movimiento que se está dando en las redes sociales con esas glorias del humor? A mí me encanta lo que está pasando, porque fíjate qué cosa tan extraña. El TikTok es algo contemporáneo, pero que también recoge cosas clásicas. Sí. Y la comedia de esa época, de Freddy, todos los comediantes que estuvieron ahí, son un clásico que siempre, los clásicos es como los merengues de los 80. Sí. Siempre van a ser agradables y bien recibidos por el pueblo, tú sabes, porque lo bueno perdura para siempre. Y eso es lo que pasa, se murió Antonín Río y está vivo. Desaparece un comediante de los clásicos, pero siempre está vivo. Entra a TikTok y hace un boom, porque es que lo bueno siempre va a prevalecer. Por eso es que hay que tratar siempre de hacer un trabajo bueno. Que así mismo es chévere. Una última recomendación sobre el reality show que inicia este domingo a las 6 de la tarde por Colorvisión. Vi que subiste ayer un corto en el que Guarramón, como te digas, precisamente de TikTok. Tú estabas haciendo hoy el baile con la desesperada. O sea, ¿por qué tú no llevaste este reality a telemico? Bueno, ya la negociación con los canales no lo hice yo. Entonces no sé qué pasó ahí, si ellos se acercaron o no, porque tú sabes que eso es un espacio que va a ser pagado. Sí. Y entonces ya no sé por qué negociaron con Colorvisión o qué pasó ahí. Pero la realidad es que yo soy una persona que yo puedo, mira, yo se le dije una palabra una vez a Robertico. Yo le dije, tú me puedes dar golpe y sacame a patame. Y yo siempre voy a tener gratitud para aquel que me abrió las puertas y me dio oportunidades. Y en esa lista de personas que me dieron oportunidades está Aguiló, está Robertico, está Gomesilla, está Edilenia Tartuc. Tú sabes que son gente, habla de Mirabur, son gente que para mí son sagradas. A mí no me importa si no hemos mencionado la malla en algún momento, yo no cojo esa. Yo no cojo esa. Yo puedo irme a la trompa, a puñalar con uno de ellos. Y el que me habló, sí, lo que tú sabes que si yo no estoy en telemicro, algún pleito tuve. Sí, sí, sí. Tú sabes, ¿verdad? Claro. Si yo no estoy con Robertico, algún pleito tuve, algún chisme hubo ahí. Porque si no ahí tuviera yo. Claro. Pero es lo que yo te digo. A veces la gente tiene corta memoria. Y yo soy muy agradecida. A mí no me importa si en un momento tuvimos alguna diferencia. Y esas son gente que yo la respeto y la defiendo a hachimachete. Y no la han viendo. Eso se llama gratitud. El que te da de comer no le muerda la mano. Sí, mi amor. Bueno, pues haz formalmente la invitación para despedir esta conversación tan agradable contigo. Para que la gente desde el domingo vea el reality buscando un novio para mamá. Bueno, a toda mi gente que te sigue. Y que siempre está pendiente a tus exclusivas de José Peguero. Te ha dado grande, José. Te conocí seco, así, hasta gordos, tan. Bueno, la verdad, los dos no conocimos que el moquero hacía... Abatidos. Ay, 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 alba. Y yo voy a partir de este domingo 2 de agosto. No se pierdan buscándole un novio a mamá. El reality show te va a estar por color visión a las 6 de la tarde. Ay, toque de queda. O sea que la gente tiene esa oportunidad y esa opción de poner a color visión a las 6. Y ver mi reality va a durar tres meses. No se lo pierdan. Va a estar súper chulo. Y se van a divertir un mundo y va a haber mucha controversia porque ahí va a haber fuego. Perfecto, Chedi. Gracias, desearte que Dios te bendiga. Que el proyecto sea todo un éxito. En audiencia, en mochinche, en comentarios. Me gusta y no me gusta y en todo. Eso es para chismen. Esa es realidad es para que chismen. Claro, para que se den vida. Bueno, pues bendiciones a tu familia, Chedi. Y queda pendiente de un sancocho que quiere irme a comer a tu casa. Después que pase todo el trabajo. Después que pase toda esta vaina, porque ahora uno no... Con la mascarilla, imagínate cómo uno se usa un sancocho. No, imposible, imposible. Así que un abrazo y bendiciones, mi querida. Gracias a ti, amor. Un abrazo. Bye.